Y estas son las canciones de mi tierra Con Brisa Marina, de Sechura Bailando al zapateadito negrita de mi amor Bailando al zapateadito negrita de mi amor Brindemos con alegría por nuestro gran amor Bailando al zapateadito se alegre el corazón Brindemos con alegría por nuestro gran amor Bailando al zapateadito se alegre el corazón La brisa que te acaricia, siempre tu corazón Un pasito por aquí, un pasito por allá Bailando al zapateadito todos vamos a gozar Un pasito por aquí, un pasito por allá Bailando al zapateadito todos vamos a gozar Baila, baila, baila mi amor Quiéreme, quiéreme como yo Baila, baila, baila mi amor Quiéreme, quiéreme como yo Baila, 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 baila Baila lo, trudu Úsalo, básalo Un pasito por aquí Un pasito por allá Bailando el zapateadito Todos vamos a gozar Un pasito por aquí Un pasito por allá Bailando el zapateadito Todos vamos a gozar Baila, baila, baila mi amor Quiereme, quiereme como yo Baila, baila, baila mi amor Quiereme, quiereme como yo Baila, baila, baila mi amor Quiereme, quiereme como yo Baila, baila, baila mi amor Quiereme, quiereme como yo La brisa que te acaricia Brisa marina Te hace chula Baila, baila mi amor 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 Baila, baila mi amor